La Escuela Industrial Concepción Quiros Pérez y el Ballet Folclórico de Veracruz te invitan al musical El Grillito Bailarín, con más de 50 artistas en escena entre músicos y bailarines. Te esperamos los días, viernes 26 de abril a las 18 horas, sábado 27 y domingo 28 a las 16 y 18 horas. Boletos en las oficinas de la escuela, donativo general 50 pesos, niños, estudiantes e INAPAM 40 pesos. Este espectáculo musical está bajo la licencia y apoyo de Gapsol. Momento Cultural, Gapsol hace El Grillito Bailarín. Te esperamos.